Las corridas de autobuses de transporte de pasajeros incrementan 30% en el periodo vacacional de verano. Son entre 70 y 160 corridas por día las que aumentan por la demanda y afluencia de visitantes a este destino de playa. Estamos esperando que sean transportados 18.500 pasajeros aproximadamente diarios. ¿De la Ciudad de México hacia todo? Exacto, de todos los destinos que tenemos en nuestra empresa. ¿Es una temporada esperada por empresas de transportación de turistas? Sí, claro que sí, todo el año estamos preparados para esta temporada, que es la más larga. Además, como es tradición existen descuentos para viajeros. Cada autobús tiene 6 descuentos para estudiantes, presentando su credencial. 8 lugares de niños de 4 a 11 años que pagan el 50% y 2 para profesor. Los del 50% son para niños, INAPAM y estudiantes, y para los profesores es el 25%. Tenemos 12 tipos de servicio, que es el servicio plus y el ejecutivo. Son variados, pero es el mismo confort que ofrecemos aquí en Costa Line. Al igual para que se animen tenemos el servicio del costabús, el recorrido turístico que es en toda la zona costera, desde la quebrada hasta Punta Diamante. Y también contamos con descuentos a bordo. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.